¡Bravísimo! Buenas tardes a todos los cibernautas que están por aquí pendientes del Transformador. Bienvenidos, yo soy Cristian Garzón y este es el Transformador de Viva la Música. ¡Hola! ¡Qué chingda y feliz que chingda! ¡Qué vero! Bueno, hoy con muy buenas noticias, resulta que estamos en el marco del Festival de Cine, el FICPA, que viene en su treceava edición, entonces estamos muy contentos de ver buen cine, por fin tener en estas carteleras para hacer buen cine y no el típico cine polimulense, entonces al pelo por ese lado. Y también estamos muy contentos porque tenemos una gran invitada, una grandísima amiga de la casa y pues un aplauso por favor. ¡Bravísimo! 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 Este es tu espacio, tu casa, bienvenidos a ustedes, a Andrés, a David. Y bueno, bienvenida. Muchas gracias, qué chévere estar aquí con ustedes, compartiendo en esta tarde. Me da muchísimo gusto que ustedes tengan estos espacios para los amigos y para los artistas, que hay muchísimos en esta ciudad y que bueno, pues venía a compartir un rato de la música, de la historia de la TAMIA, de la historia de artista que he llevado en estos años y espero que pasen un rato bien, chévere. Claro que sí, muy bien, bienvenidísima. Bueno, les presento también a Andrés, el guitaresta que está acompañando a la TAMIA y también a David, que nos está acompañando con la perda. Entonces, bienvenidísimos. Pues para entrar en materia, primero contarles que el transformador de su casa es un espacio en el que compartimos un tiempo conociendo a los músicos, a los talentos nariñenses. Ahí estábamos, hace ocho días estuvimos con Mamacún, que estaban lanzando su disco Sobrevolar. Estuvimos hace quince días con Diego de Alba y bueno, hemos venido compartiendo el espacio para que todos los músicos tengan la oportunidad de hacerse conocer, de contar un poquito, de hacernos más amigos. ¿Listo? Gracias. Bueno, pues, Arejita, primero quererte preguntar acerca de ti, algo personal, ¿no? ¿Cómo nace en ti todo este tema de la atracción y la pasión por la música? ¿Cómo te has venido sintiendo eso? ¿Desde cuándo nace esa curiosidad por la música? Bueno, la verdad es algo que surge en mí desde que era niña, ¿no? Siempre me ha gustado estar metida, de metida en todo, entonces yo estudié en las franciscanas y afortunadamente en este colegio, sobre todo en la primaria, nos impulsaban y nos motivaban muchísimo la parte artística, entonces empecé a pertenecer a los coros, a la banda, al grupo de teatro, a las danzas, a las porristas, por dicho, de todo un poco. Y poco a poco me fui vinculando a las agrupaciones del colegio, luego estuve en el Champañá, allá, digamos que dejé de dar un ratico la música, pero me dediqué más a la danza y al teatro. Y, pues, siempre fue algo que lo tuve en mi vida, porque mi mamá siempre me apoyó mucho y lo respaldó y me lo impulsó, entonces eso fue como algo que me motivó bastante. Y ya, cuando ya salí del colegio, pues, realmente no pensaba yo estudiar música, no lo tenía contemplado porque no, pues, a uno le meten en la cabeza que eso no le da a uno para vivir y que eso no... ¿Estudiar en un cliente para comer? Sí, no, no, no pensaba en eso realmente. De hecho, yo quería ser veterinaria, supuestamente. Entonces, sin embargo, pues no, no me sentía bien porque empecé a estudiar zootecnia y realmente estaba en el lugar equivocado. La sentía es como la pública. Sí, y como siempre estuve en los grupos de teatro del colegio, seguí perteneciendo a ellos, incluso después de graduarme, y ahí surgió la entrada a Bambara Banda. Claro. Inicié como actriz de Acto Único Teatro, no sé si los compañeros o la gente que esté conectada recuerden el grupo de teatro con el que hicimos tantas obras de teatro que generaron mucha polémica aquí en Pasto, como Coxie Smart y la ópera rap, bueno, y agradeciéndole mucho al Cunda, que fue uno de mis maestros, yo creo que en la parte escénica, ¿no? De los mejores que hay acá. Claro que sí. Y en la Bambara, pues, empezaron a hacer como unos lazos muy fuertes de amistad y de aprendizaje. A mí me llamó mucho la atención la Bambara desde la primera vez que los vi, cuando pues todavía no era la banda que soy, obviamente, pero siempre me atrajo mucho su puesta en escena, sobre todo, y su originalidad, en cuanto al concepto y todo eso. Entonces, Bambara Banda fue como ese pilar que me agarró ahí, y después de un tiempo empecé a cantar en mariachis. Mariachis. Entonces, mariachis fue... Lo que me gusta de lo que vos haces es que vos sos muy polifacética, o sea, no solo te dedicas al canto, al instrumento, sino que también sos bailarina, teatrera, actriz, entonces, muy bacano eso. Claro, y como te digo, siempre era muy metida yo en todo, la metida del parche era siempre. Curiosa, curiosa. Y me gustaba liderar siempre, ¿no? Estas cosas bastante... Me sentía muy líder yo de los procesos culturales. Y después, ya el mariachi fue una escuela para mí, pues, porque realmente fue muy empírico al principio, ¿no?, porque realmente el mariachi requiere para cantar mucha fuerza, ¿no?, y fue la manera como empecé a encaminarme ahí. Y luego, entré a la universidad, ya decidí, dije, no, esto es lo mío, entonces me dediqué y me empecé a estudiar la licenciatura en música, en la Universidad de Nariño. Y ahí entré, pero, ingresé a estudiar saxofón. O sea, dejaste a un lado todo lo de la parte veterinaria. Y poco a poco ya te fui, una bola de nieve que se fue creciendo. Sí, exacto, eso fue, eso fue, porque ya definitivamente tenía que meterme yo de cabeza, ya era lo que yo quería hacer. Ahí ya está el punto cuando decides. ¿Cómo decidiste? ¿Cómo fue decirle a tu familia, bueno, me dedico a esto, no quiero más obtenga? Pues, de hecho, mi mamá fue la que me dijo, estudiantes. Ya, por esa mamá. ¡Bravo! ¡Bravo! Un saludo a la mamá. Un saludo a la mamá, te ha elegido. Tenemos una llamada. Sí, entonces, ella yo creo que se dio cuenta desde el inicio que yo lo que quería era hacer eso y ya estaba muy dedicada, entonces dije, no, sí. Y afortunadamente pasé a la universidad, continué con el trabajo de la bambara banda y también empezó a surgir como en el año 2008 cuando tuve a mi hija el interés de hacer algo sola, de trabajar como solista. Entonces, el primer músico que, ojalá esté por ahí mirando también, que me apoyó y me creyó desde el principio fue Andrés Herazo, que fue de ex-bamba la banda también. Sí, claro. Recuerdo que con él nos volvimos muy cómplices en muchas cosas y empezamos a cantar juntos los dos, entonces empezamos a convocar a otros músicos, Wilson Fajardo también fue de los que primero como que me copiaron, el Pablito, Pablo Muñoz, Jamie Argoti, Vladimir Timarán, bueno, empezaron a llegar. Bueno, entonces estabas con todo un combo de que ahora son los masters, pues, ¿no? Los maestros, los parceros que están ahí en la movida. Sí, empezaron a llegar varios amigos que les interesó como el cuento mío y yo empezaba a cantar boleros, cantaba algo de rock en español, me gustaba mucho la música muy arrabalera, entonces empecé a indagar en un artista que fue una de mis influencias y lo es hasta ahora, que es Eva Illón, que es una cantante peruana, afro-peruana, y me metí ya por este cuento, entonces ahí fue cuando empezamos ya a armar el grupo que se llamaba La Tamia, que fue el nombre, se lo pusimos con Andrés Herazo de hecho, y fue inspirado en una palabra quichua, que él era muy, y es muy andino, ¿no? Él tiene como signo, es muy andina. Y Tamia es una palabra que hace referencia al solsticio de verano, pero también tiene otro significado referente a la lluvia. Entonces me pareció como muy interesante proponer ese nombre, o sea, nadie, hasta ahora nadie lo entiende porque siempre, ¿cómo se pronuncia ahí? ¿Qué quiere decir? Es más, sí, yo estaba... ¿Usted se llama así? ¿Por qué no le pones la capo? Además, todo el mundo te conoce como la capo. Entonces La Tamia no soy yo, La Tamia es el grupo y es como el trabajo musical alrededor de algo como muy místico, ¿no? Que se representa a través de la lluvia, de la mitad de año, cuando se cumplen los ciclos, ¿no? En el solsticio, bueno, lo quise tomar como de esa manera. Y para no encasillarlo como en un solo género. Entonces después ya ahorita pues como está La Tamia constituida y lo trabajamos con diferentes formatos, el formato de chararga, que es puro son cubano y salsa, timba. ¿Y eso fue el que estuviste haciendo el sábado? El sábado, en Mayimbe estuvimos allá también. Y también tenemos el formato de trío, hacemos cosas más acústicas, si nos piden música en inglés, bueno, hagámosle, si nos piden... Siempre estamos... Yes, yes, yes. Si te piden música en inglés, yes. Mandarín. No, además sí, me parece algo muy bacano porque yo desde que te recuerdo en el escenario siempre fuiste un punto de atención porque vos sos un artista muy integral, te gusta desde tu vestuario, toda tu escena, toda tu... O sea, sos muy imponente en el escenario y eso es algo muy bonito que te rescato, que es algo que siempre me ha hecho tenerte como en el radar de los escenarios. Entonces, pues bueno, bienvenidos. Ya saben que aquí todo el músico que viene canta y se soñó la música. Se toca unita. ¡Ay, size, comitar! Nos vamos con musiquita. No sin antes contarles que tenemos, miren, como siempre, estamos bien esponsoreados. Hoy tenemos boleticas para la obra... Tenemos tres pases dobles para la... ¿qué? La... ¿el cine? Sí, 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 sí. El cine, el video. El cine, ya no puedo ni hablar, ¿sí ves? Ya me tengo nervioso aquí la capo. Tenemos tres pases dobles para la función de hoy que vamos a hacer un concurso más adelante y tenemos tres para mañana, así que no se lo pierdan. Comparta, denle like, pásenle a sus amigos que aquí se viene la Capito y la Tamiya con el transformador. De todas las caricias que no sean las doyas, yo te digo las tropas de mi vida. Todas las noches, sueño que me arrolla Siento despierto, me siento más tuya Y te bendigo, bien de mi vida Que bien se vive cuando sea mucho También se sufre, se jude y se llora Pero no importa si hay mucho cariño Cuando se vive a un ser que se adora Ya yo no quiero saber la vida De otras caricias que no sean las tuyas Yo te idolatro, vida de mi vida Todas las noches, sueño que me arrolla Siento despierto, me siento más tuya Y te bendigo, bien de mi vida Que bien se vive cuando sea mucho También se sufre, se jude y se llora Pero no importa si hay mucho cariño Cuando se tiene a un ser que se adora Muchas gracias ¡Bellito, bellito! ¡Echelente, excelente! ¡Qué rico, qué rico tener buena música! Para la gente que está saliendo de las oficinas Que está en su bicicleta, que está en su carro Aquí tenemos... Yo le creo a BLM porque estamos... Para nosotros es importante que la plataforma crezca, ¿no? Por la que se conozca, entonces pues comparta, dele like Dígale a la novia, al novio, a lo trico, al querido, a la querida A lo trico ¿Sí o qué es? Bueno, tenemos invitados a ustedes A lo trico, a lo trico Bueno, invitadísimos aquí también Acompañándonos con nosotros dos músicos más Andrés, ¿cómo estás? ¡Qué rico tenerte por acá! Bien, bien, muchas gracias por la invitación aquí acompañando a Alejandra Con mucho gusto En este programa tan novedoso Yo no había tenido la oportunidad de verlo, de escucharlo Pero es chéverísimo participar en él Bueno, bienvenidísimo por acá Y tenemos a Viejo Adegli, también percusionista ¿Hace cuánto te dedicas a la percusión, Viejo Adegli? Pues, la historia es larga ¿Por qué? Ah, sí Entonces va a tocar hacer un transformador con Viejo Adegli Sí, desde muy pequeño Mi padre es que toda mi familia es músico Y... Estabila Sí Y fue por influencia más que todo de mi papá Ya Mi papá era baterista, fue malero Ya Y ya fue creyendo como justo a cuarenta años Y ya se fueron ahí conociendo, dándoselos contactos Sí ¿Qué? ¿Qué vamos por aquí? ¿Sí? Sí, más o menos Sí, con Andrés nos conocimos en una chisga Como se dice por acá Tocamos en Samaniego para el Día de la Madre Bueno, hace como unos seis años Con un trío Hicimos un trío de goleos Está bueno Hicimos un trío ¿Por qué no invitaron? Ya estábamos tres ¿Qué era trío? ¿Qué era trío? No hubiera sido cuarteto Y bueno, después de eso Yo entré al SENA A estudiar Ahí valga la pena también hacer la cuña Para el SENA Técnico en interpretación musical Andrés es un instructor De este programa Y afortunadamente pues yo Tuve la posibilidad de quedarme trabajando allá también Hago parte de Del equipo de Bienestar al Aprendiz Y de la parte artística Entonces yo allá doy clases de danza ¡Qué bacán! ¡Qué bien! Y también apoyo los procesos musicales del SENA Y David también También fue aprendiz del SENA, ¿cierto? También hiciste el técnico Entonces ahí nos conocemos ¡Qué bueno! O sea, mejor dicho además de colegas Compañeros de trabajo ¡Panchi! ¡Qué bueno! Y pues yo les cuento que empezó a oler rico por aquí Eso está que Mejor dicho que nos traen algo delicioso por allá ¿Si lo sienten, lo perciben o más? ¡Claro! Sí, ya huele, ¿no? Sí, sí Huele a café, café Con aroma de mujer en esta tarde Ve, Alejita Y bueno, me gustaría como profundizar un poquito ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo logras tú como mujer posicionarte en todo este contexto? O sea, es que el contexto de los músicos Sobre todo aquí en Pasto Es muy dominado en un gran porcentaje por hombres, ¿no? O sea, es que es más, estás acompañado por dos parceros Pero es muy chévere también como O sea, se viene dando toda esa influencia femenina Que poco a poco Tras toda una lucha de siglos Y de mucho tiempo atrás Pues se viene dando, ¿no? Entonces, me parecería súper lindo Que nos cuentes ¿Cómo te sientes tú frente a eso? ¿Y cómo has logrado posicionarte? Porque este es un momento en el que Fijas fuerte en un escenario Y como te digo O sea, a mí el sábado me estremecí de ver tu voz Cómo había cambiado Cómo has evolucionado con mi música Y pues sería lindo conocerte, ¿ok? Claro Cuéntanos un poquito de eso Bueno, como les contaba La iniciativa surgió Pues como que fue mi sueño Bueno, qué rico Por aquí Muchas gracias Por aquí les tenemos, vean, un cafecito Qué lindas esas tazas Ah, sí, es que esto es Viva la música de Transformador Bueno, cafecito Samarei Te cuento así como por interrumpirte un segundito Es cafecito de aquí Patrocinador oficial Patrocinador oficial del club Del transformador número 6, 7 Producción 6 6, 6, 6 Entonces les cuento Que cafe Samarei Es un café De aquí de la tierrita Es con café de la unión Es algo que se viene haciendo Desde las familias de la unión Entonces nosotros Ustedes ya ven que estamos Con todo un impulso A los emprendimientos mariñeses Así como es Viva la Música Como es la TAMIA Como es todo lo que se viene desarrollando Entonces, pues, saludcita Salud 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 Bueno, entonces Bueno, sí, realmente Hay que tener cierto empuje Cierta fortaleza, ¿no? Para emprender estos procesos como mujer Sin embargo, hace unos 8 o 9 años Que yo decidí comenzar con el proyecto de solista No había realmente como muchas chicas Así que empiezan a sobresalir, ¿no? De esa manera Sin embargo, fue un camino largo Para ir dándonos a conocer, ¿no? En pasto, tocando en los bares Tocando en donde nos llamaran, digamos Y realmente a mí siempre me ha gustado Trabajar con mujeres, además A pesar de que también trabajo Con muchos hombres También la parte de la danza Tuvo mucho que ver Como en ese empoderamiento Digamos, femenino En mi caso Entonces, cuando ya empecé A meterme mucho más profesionalmente En la danza También empecé a encontrar Complicidad en otras mujeres Aparte de eso A lo largo del camino También pertenecía A algunas orquestas femeninas De acá de pasto Oye, qué rico ¿Para qué no digan? Van a engordar Es que este es el transformador Si llegas blanca, salís gorda Transformas Te transformas Y en las orquestas femeninas Me empezó a llamar la atención Esta parte Comencé a cantar en la orquesta Caramelo Hace ya bastante tiempo Como desde 2006 Creo Fue la primera orquesta A la que pertenecí Y me llamaba mucho la atención Caramelo Y también Que pues hoy por hoy Son las dos orquestas Femeninas Mucho posicionadas Pero a mi vida También llegó Un proyecto musical Diferente Muy similar a estos Que se llama Génesis Que fue por un señor Que ha sido como El ángel de mi guarda Se llama Héctor Benavides Él es una persona Que no es músico Pero le gustó siempre mucho Apoyar los proyectos Los proyectos musicales Y la música Sobre todo la cumbia Y la música tropical Entonces Yo empecé a trabajar con él Y hoy por hoy Ya llevo como siete años Con ellos también Y me convertí pues Como en la directora También de ese cuento No, mejor dicho Vos sos mamá Bailarina Música Toca Mejor dicho Y entonces Respecto a lo que tú Me preguntas Realmente Cuando ya empezaron A llegar como tantos Proyectos a mi vida Me di cuenta Que era necesario hacerlo Y esa fue la manera Como yo me he intentado Posicionar un poco Porque aparte de eso Pues vivir de la música No es que sea tan fácil ¿No? O sea Es complicadísimo En una ciudad como Pasto Donde igual es un lugar pequeño Y aparte de todo Pues hay mucha demanda De artistas O sea La competencia siempre va creciendo Y va creciendo Y va creciendo Entonces siempre Como que yo no me he dedicado A un solo proyecto También por eso O sea Uno por enriquecer Como mi Mi proceso cultural Mi proceso artístico Y todo eso Pero también Porque voy a poder lograr Varias entradas Económicas Por decirlo así ¿No? Tienen mucho que ver ¿No? En cuanto a A mi labor Como directora Sobre todo Y pues eso me ha ayudado A A A sobresalir Y pues a tratar De ir Perfeccionando un poquito Cada cosa que estoy haciendo Entonces En Genesis También trabajo Con otras chicas Sí Es una orquesta Que Que está liderada Por mujeres En su mayoría Y también tenemos Algunos hombres Que nos apoyan ahí Entonces El trabajo El trabajo Con las mujeres Para mi Es como muy importante Porque Porque siento que Nosotras le damos El alma a veces A las cosas Y no es feminismo Ni feminazis Es solidaridad Es solidaridad Sí Es solidaridad Solidaridad Femiria Para que Sí O sea Tienen que salir adelante También juntas Y Y pues donde hay Una mujer Siempre Se respira Algo diferente No es por nada Pero así es Entonces Siempre nosotros Como que tratamos De 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 ponerle Ese toque femenino A cada cosa Feliz Un aplauso Un aplauso Para todos Bien Excelente Bueno Contanos un poquito De cómo es tu rutina Tu disciplina musical ¿Sos muy juiciosa? O el trabajo de directora Impide un poco eso O también tu trabajo De mamá Tu trabajo O sea Te ves como tantas cosas Que yo digo Bueno ¿A qué horas estudias? Y a qué horas tienes El nivel que tienes? Pues a ver Si es complicado ¿No? Pero yo procuro Como siempre Buscar capacitarme Entonces por ejemplo Si llega acá Un tallerista O hay un taller Que yo pueda tomar En otra ciudad En otro lugar Lo hago porque yo sé Que es necesario O sea Si me quedo Con lo que Con lo que sea Hasta ahorita Pues realmente No creo que vaya A haber una evolución ¿No? Sí Entonces mi evolución Ha ido transformándose A medida que yo He ido investigando También en mi En mi En mi quehacer ¿No? En cada cosa Tanto en la danza Como en la música Entonces siempre me gusta Escuchar música nueva Así sea ¿Qué te gusta escuchar? ¿Qué te gusta escuchar? De todo pues El último temita Que tengas así Como pegado Que lo tengas así De himno Pues últimamente Últimamente He estado como Muy engomada Con la timba cubana Hay una banda Que me encanta mucho Que es Elio Revey Y su charangón Y hay una mujer ¿Y yo Revey? Elio 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 Revey O le dicen Elito Revey Elio Revey Y su charangón Son cubanos Y hay una mujer En esa orquesta Que es Fantástica Y tiene unas letras Que a mi me fascinan Pues también Entonces la música De ese grupo Me llena bastante Pero no Igual me gusta Escuchar de todo Me gusta el rock También bastante Me gusta escuchar La música de acá De los artistas Desafortunadamente No pude ir a ver El lanzamiento Del disco De Mamá Kung Estuvo buenísimo Fue muy chévere A Pipe Un abrazo A Poque A Jairos A Andrés A todos Un saludo Estuvo una chimba Estuvimos ahí Compartiendo con ustedes Y fue de verdad Del putas Espectacular Qué chévere Claro sí Entonces Siempre como buscar Respaldar El talento regional Y sí Siempre Yo trato de O sea Por lo menos Todos los días Tengo ensayos Entonces el ensayo De por sí Genera una rutina De fortalecimiento Y de estudio Entre comillas Pues decirlo así Entonces uno Tiene que ser muy juicioso A la hora de calentar La voz De calentar el cuerpo Creo que me mantengo En un buen estado físico Y eso me ayuda bastante Porque yo doy Clases de danza Se ve Se ve Entonces eso Eso la verdad También ayuda bastante Y yo creo que Venías calentando Un poquito Ahorita estábamos En un ensayo Venías como la típica Que es Sí El carrito Sí, no Toca Toca Es mejor dicho En el ritmo De cada día Ir haciendo De por un poco Y ahí uno va Va desarrollando Genial Pues como estamos En tarde de música Nos vamos con Música Con relataje Entonces Este es su escenario Su espacio Y bueno Antes de arrancar Antes de arrancar Viene el concurso De las boletas Para irnos a cine Resulta que hoy tenemos La Una de las penúltimas Creo que es la penúltima función Hoy nos vamos con una película Muy chévere Por favor Gárense la boleta ¿Cómo se lo ganan? Se toman una foto Mostraron que están viendo El transformador Y etiquetan en su muro Etiquetan a viva la música Nuestro equipo está Súper conectado Y pendiente De lo que están Cómo están participando Y nos escriben Cuál es el nombre De Bueno El transformador Y de la película Que se va a pasar Y un mensaje para la TAMIA ¿No? Un mensajito ¿Sí o no? Invítalos Invítalos a que Se manden un saludito Y participen Claro que sí Me pueden saludar O pueden escribir También a la página De la TAMIA Es un bohemio Eso O a mi Facebook Aparezco Ahí pueden subir la foto María Alejandra Escobar Sánchez Ahí estaremos Con muchísimo cariño También respondiéndoles Y pues de una Para que se ganen Las boletitas Acuérdense Tres pases dobles Para hoy Y tres para mañana Así que Ojo Miren Ahí está Y nos vamos con música La TAMIA En el transformador En esta canción Seguro que se la saben Todos por ahí Wow Wow Adiós. Con mi alma destrozada, comprendo que no vienes, porque lo quiere Dios. Y al ver, y al ver que inútilmente vendió mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír tu voz. Y al ver que inútilmente vendió mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír tu voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre si no te escucho. Y dile que aún no quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que es solitaria y sin sugerido, me muero, grita. Tú que interpretas en tu vibrar y el quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto. Llora conmigo si no lo vieras por ver. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Y grita de nuevo su nombre si no te escucho. Y dile que aún no quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor ya no tiene consuelo. Que es solitaria y sin su cariño, me muero. Pero hay guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Y ora conmigo si no lo vieras Y ora conmigo si no lo vieras Volver Eso sí es, carajo, pasen un trago Bueno amigos, ¿cómo vamos? ¿Cómo va la participación? ¿Ya tenemos por ahí ganador o todavía está cargando la foto? Está cargando, listo, listo Desde Buenos Aires, Popayán, Medellín Un saludo, sí, gracias producción Me están pillando, imagínate Capito nos están pillando desde Buenos Aires, Medellín, Popayán Claro, toda la gente En pastizo, en bien pastizo Los invitamos Pues a toda la gente Les mando muchos saludos a todos los amigos que están conectados ahorita Que bueno, sigan, sigan ahí en esta transmisión Y esta es la número 6 Sí, qué bueno Qué chévere y sigan conectados Porque este es un espacio muy importante para nosotros los artistas Muchas gracias Un saludo por allá a la gente de Buenos Aires Que sabemos que cada ocho días está ahí pendiente, está pilo Qué chévere, de verdad que los recordamos mucho Y bueno, aquí vamos a seguir caminando por el espacio cultural de nuestra región Capito ¿Qué tipo de música tú crees que interpretas O qué sientes que es lo mejor, lo que mejor va contigo en la interpretación? ¿Qué? Una pregunta, ¿no? Cap, sí o sea, ¿qué? Difícil Sí, sí, sí Súper difícil porque creo que todavía no me encuentro del todo No me hallo Sí, no me hallo Porque creo que tengo influencias como de muchas cosas Estoy en esa búsqueda todavía Pero siempre, siempre me ha llamado mucho la música afro O sea, pues tengo ascendencia negra Eso lo sé porque tengo por ahí familia en Buenaventura Lejo, lejo, pero no la viene Entonces yo creo que eso me llama un poco Saludo a la negra menta Un saludo para toda nuestra comunidad de afro Que seguimos, por favor Tumaco, eh Jóganmelo en las pilas Siguen matando líderes, por favor No más Fuerza Tumaco Hashtag Fuerza Tumaco No podemos permitir que siga pasando esto con nuestros líderes comunales Nuestros líderes de todos nuestros espacios del campo De nuestras comunidades indígenas Por favor, no más Necesitamos paz de verdad Sí, exacto Y realmente estos cantos siempre De la parte afro son como muy O sea, llaman mucho A mí me, o sea, es como un arraigo que se siente, ¿no? En todas las expresiones musicales que tiene Y porque lo tenemos en todo el mundo O sea, África está en todo lado Entonces nosotros lo tenemos acá en Tumaco Bueno, pero siempre, siempre está ahí Siento que es el origen de la vida, ¿no? El origen del arte, el origen de la música Entonces, el próximo año Si Dios quiere, pues Espero ya poder grabar la producción de Latamia original Sí, sacar unas canciones propias de nuestro proyecto Porque ya es hora Ya merita Claro que sí Y quiero hacer una fusión Igual es un proceso Sí, todo es un proceso por lo mismo, ¿no? Porque como que tanta influencia por aquí y por allá A uno precisamente le va llegando como ese resultado De todo lo que ha hecho Entonces, la idea es esa, ¿no? Hacer como una fusión afrolatina Pero que sea muy, muy arraigada también a la sierra de acá de Nariño Entonces, eso será una sorpresa que ya les estaré contando más adelante Yo estaré pues súper pendiente de esa producción Yo le creo a Latamia por ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está hola mi letrero? Yo le creo a Latamia A ver, no, Silan, ¿cómo hacía? Yo me vine preparado, güey Y yo le creo a Latamia Así que esperaré pendiente aquí Fíjate que me las te cuento, mira Estos fueron regalitos que nos fueron trayendo Mira, este es de Diego de Alba Esta es la producción que ellos Estuve aquí como hace 15 días La pasamos rico También tomamos cafecito A los Mamacool también les fue bien Porque nos tomamos unas politas Y hoy pues estamos Y hoy estamos con la compañía de Samare ¿Qué les pareció el café? Andrés Él no puede tomar café Ah, es que vos no puedes tomar café, ¿no? Pero está delicioso Sí, está delicioso Bueno, ya me lo acabé Y acá todavía tengo un pancito ¿Verdad? Sí, yo sí me tomo un cafecito más Sí, sí, sí Tú, Capito, ¿qué quieres? ¿Su merced? Listo Ve, Capito Bueno, no se olviden de las boletas Verán que esto es de verdad Esto nos lo vamos a entregar Para que vaya La función es a las 7 de la mañana A las 7 de la mañana Oigan, a mi tía Esto es a las 7 de la... Mi tía Oigan, a mi tía Esto es a las 7 de la noche En el Teatro Colombia Como... Bueno, demos un teléfono, ¿no? Demos un teléfono para que se las ganen Sí, sí, tú A ver, a quién Que llamen a quién A mí A sí Que si es mujer Que está entre los 25 y 30 años Pueden llamar a David Al teléfono Entonces, ojo Verán que son tres pases dobles Ojo Para que vayan a ver Hoy Bueno, ayudémosle, ¿sí o qué? Les ayudamos, vean Para que pongan ahí En la foto Este es el nombre de la película ¿Cómo es? El silencio de los fusiles Esa es la de hoy a las 7 Y la de mañana es... ¿Este? Sin mover los labios Así que invitadísimos Ahí están las invitaciones Si no, pues, ¿qué vas a ver más tarde? No vamos, pues Porque si no Claro Venamos Ok Bien, me encanta Ven Capito Contame Bueno, o sea De toda esta experiencia O sea, vos sos una chica Que se ha movido Todo este tema De la música De la música Los escenarios El backstage Todo O sea Conoces toda esta movida Y seguramente La música te ha regalado Anécdotas lindas ¿Qué anécdotas? ¿Qué anécdota más bien? Contanos una anécdota Que para vos sea especial De no olvidar Que la música te haya traído Y te haya regalado Pues muchas, ¿no? Una que te encante pues A ver, yo creo que La vez que más adrenalina sentí En un escenario Fue cuando tocamos La primera vez en Roca El parque Con la bambara Porque era increíble Ver a tanta gente ahí Aclamando Y esperando Yo la verdad Me sentía como Una pulga O sea Una sensación que Hasta ahora No he vuelto a repetir Porque Es un escenario Bastante grande Entonces Obviamente Uno siente Siempre los nervios Pre ¿No? Antes de De comenzar a cantar Las manos frías Sí, eso es normal Eso es normal Y yo creo que Cuando uno ya no siente eso Es porque la magia Se perdió Y tal vez Hasta ahí llegó No sé Creo que es como Como que ya no hay chistes Y no sucede eso Pero la vez que toqué En Roca al Parque Sí fue una sensación Bastante particular Que no voy a olvidar nunca Y fue Como un desborde De muchísima energía Entonces Creo que fue Una de las ocasiones En las que más Me he soñado Como una presentación Un toque Y eso que no estaba Digamos al frente Como el Juancho Pues no cantando Si no estaba tocando La Perco Haciendo coros Pero sí fue Uff Fue muy Muy bello Sí Qué lindo Qué chévere Y no Pues anécdotas Hay miles Y yo creo que Uno ya se olvida De tanta cosa Que le ha tocado Porque viajando Uno viaja Desde veredas Por aquí cerca Es que la TAMIA Es que la TAMIA Tuvo un receso De un tiempo ¿No? Más o menos larguito Porque realmente A veces el tiempo A uno no le permite Hacer todo lo que quisiera ¿No? Por mi trabajo Por mi hija Por los otros proyectos musicales Que va surgiendo Entonces Estuvo como en stand-by Digamos El proceso De la TAMIA Pero en este año Ya lo retomamos Con fuerza Y el próximo año Pues quiero grabar Un video Ya está charlado Y todo por ahí Y quiero Pero Pero la idea Es poder Poder hacer algo Ve, yo dije Vídeo Vídeo Ah, sí De pronto Ves, buscando trabajo Porque pues Este programa La verdad Es que todavía No me da Puedo haber visto O sea, el café Me lo regalaron La verdad Bueno, te voy a llevar Entonces De visión Yo sé Editar Yo sé Yo sé Presentar Yo sé Presentar Hace como un mes Lo tendremos En cuenta No, no nos llamen Nosotros te llamamos Ahí sí Ahí sí Ahí sí Valga, ¿no? Verán Ya escucharon Bien Entonces Esa es la idea Como que el otro año Ya arrancar con más Con más Fuerza Ahí Tenemos varias presentaciones Ahorita programadas Estamos en un A propósito Estamos trabajando Con la fundación Eh, se me olvidó El nombre Bueno, es un proceso Que se está realizando En los colegios de pasto Y son recitales De poesía Se llama Recitales de la tarde verde Eh, en los cuales Estamos haciendo Muestras artísticas Tanto de danza Como de música Entonces ahí estoy Con la TAMIA Inglucrado Ayer tuvimos la primera presentación También llevé mi grupo De danzas Eh, entonces Entonces siempre tenemos Como la entrada Así de vincularnos A procesos sociales Que son muy interesantes Porque queremos rescatar La lectura También en los chicos La parte de la poesía El amor por el arte Entonces estamos llevando Estos espacios Eh, hacia varios colegios De pasto Y pues siempre buscando, ¿no? Dónde tocar Con el grupo Esperamos estar en carnavales También por ahí Entonces ya les estaremos contando Y el próximo año Sí, ya es la promesa Hacer el video Y grabar Voy a tener trabajo Hashtag Voy a tener trabajo Bueno, pues nos vamos Con musiquita Y entramos al último Pedacito del programa Eh, y bueno La TAMIA En el transformador Al olor y al sabor De un muy buen café Pastos y la niñez Así que La TAMIA con ustedes Bueno, esa canción Va para los chicos Ahí, ahí Vale, vale, vale Ya El camina como quiere El luce como quiere Eres un chico chévere Chévere Chévere, chévere El camina con la solura De aquel que marcha seguro Como si la luna Vida Quieres que los sueños De cuando venía haciendo Quétalo sobre mi cuerpo Que yo a los dos Y yo estoy viendo Un mareíto aquí O habrá una segunda vez, que cuando me digas siento Metado sobre mi cuerpo, que cuando se hundiré siento Mareíto aquí, una cosita aquí Mareíto aquí, una cosita aquí Mareíto aquí, aquí, aquí Él camina como quiere, y luce como quiere Él y su hijo, que ve, que ve, que ve, que ve Él camina como quiere, y luce como quiere Él y su hijo, que ve, que ve Che, 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 el va con su pelo largo jugueteando con la brisa, el va con su pelo largo jugueteando con la brisa, con una luz de sonrisa, es un chico alejado para tu familia, el camina que quiere, el camina que quiere, el asunto che, 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 el camina con la brisa. Che, 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 che Chéveré, 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 Chéveré El camino como quieres, un ché como quieres El sonido de Chéveré, Chéveré, Chéveré ¡Ale, chépa de Chéveré! ¡Ale, chépa de Chéveré! ¡Qué bomba! Esto sí que está Chéveré Hola, esa cancioncita pelolar y tal Yo como que me sentí ¿Cómo que ven? Gracias. Yo como que ven. Baile, baile, baile. Para los hippies, para los hippies, no. Sentía, venía. Bueno, pues, para finalizar, ¿cómo tú desde la Capito, desde Alejandra, desde la Tami, de todos tus proyectos, ¿cómo visualizas o qué le deseas a Viva la Música? ¿Qué sientes que podríamos, no sé, sugerencias, quejas o reclamos? No, mentira, ¿qué nos deseas o qué te gustaría ver en Viva la Música? ¿Cómo lo visualizas? No sé, ¿qué te diría en Viva la Música? Pues, la verdad, me parece que hacen una producción muy bien hecha, ¿no? Lo que yo he mirado con Walao, con la Mamacum, con la Sig Jessy, o sea, son como, como uno, son como transmisiones en vivo también, ¿no? De sus, de sus canciones y todo eso. Me parece que es muy chévere. Aparte que tiene un sello. Chévere, chévere, chévere. Chévere, chévere. Tiene un registro como muy profesional, un sello muy profesional en cuanto a la imagen, al audio, todo. Entonces, es muy bacano y muy chévere que esto salga de acá, ¿no? De pasto. O sea, que, porque cuando yo lo vi la primera vez, no me imaginé que esto hacía parte del cuento de Poncho y de ustedes, la verdad. No tenía ni idea, pero me parece que es muy interesante y que a través de esto podemos exportar mucho más el trabajo de nosotros los artistas. Entonces, espero poder estar en uno de esos videos estilo unplug, no sé, ¿cómo se llama? Ya que se venga, ya que se venga usted con sus trabajos. Sí, hacer algo, algo así porque realmente es muy, muy bueno que nos ayudemos, ¿no? Por ahí dicen pastuso come pastuso y se ha visto muchos casos, ¿no? Y que nadie es profeta en su tierra cuando pastuso que se va a triunfar a otras partes, porque acá definitivamente se cierran muchas puertas, pero también hay gran parte del gremio artístico que creo que sí le interesa respaldarnos entre todos. Entonces, yo creo que ustedes están en ese costal ahí y me parece muy chévere. Entonces, ojalá que podamos seguir trabajando, que me vuelvan a invitar. ¡Gracias! Un aplauso, gracias. Y bueno, y comenzamos a ver esto, pues, a nuestros invitados, los invitados me van con regalo de aquí, mira. Este es para ti, este es el compilado de Viva la Música, para que lo escuches, para que lo compartas, para que veas los temas. Este es el regalo para Joven Andrés. Muchas gracias. Y por aquí estaba el regalo para Joven David, así que aquí está el compilado, mírenlo, aprovechenlo. Yo quiero uno, ¿cómo hago? Si yo quiero uno, ¿cómo hago? Bueno, si quiere uno, ¿cómo hace? Pues nos puede escribir, también nos puede ahorita en este... Bueno, hagamos una cosa. Las personas que nos manden una... A ver, bueno, esto estaba fuera de producción, David, de pronto hasta me regañen. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, llegas, invitas a toda la gente, a todos tus amigos, a todos tus amigos de Facebook. Llegas, invitas todo eso. Si nos mandas una imagen donde diga, ya no puedes invitar más amigos, te regalamos el compilado. ¿Listo? Así que, facilito, a través de tu celular, llegas, mueves, Tim, invitar, invitar, invitar. ¿Qué te parece? Chévere, ¿no? Sí. Chévere, chévere. Chévere, chévere. Bueno, vamos a finalizar. Vamos a tener dos minuticos más. No se olviden las boletas. Hoy nos vamos a cine. La Capito ya me invitó. ¿El de mañana es que vas a invitar? Mañana, mañana. Bueno, mañana. Entonces, mañana nos vamos a cine. ¿Ya postearon algunas fotos? ¿Ya hay dos boletas para entregar? Dame los nombres. Demen. Lady Santillán. Denme los nombres. Demen. Bueno. Pero démenlo rápido. Denme los nombres. Bueno, la primera boleta va para Lady Santillán. Un aplauso. Aplauso para Lady. Se va con el novio, con el marido, con el querido. Ahí está. Esta es la boletica para Lady Santillán. Y ahí se va el primer pase doble. ¿Tenemos otro por allá? ¿Sí? Caro Quintero. Caro Quintero. También se lleva otro pase doble. Otro pase doble. Bavísimo ganador. Están teniendo inconvenientes de subir la foto. Entonces nos están mandando los mensajes al interno. Bueno, entonces me comenta producción que hay un poquito, está como difícil la subida de la foto al en vivo. Es como complejo. No han podido. Entonces, nos las pueden mandar al inbox y así nosotros las retuiteamos, las compartimos y ahí se ganan sus pases dobles. Recuerden que tienen hasta mañana por, bueno, los tres pases dobles, hoy ya se fueron dos, o sea, nos queda uno. ¿Sí? Y para el de mañana nos mandan fotito, todo el cuento, nosotros las posteamos y se ganan sus tres pases dobles para mañana. Así que, bueno, saludos. ¿Qué? ¿No saludos? ¿Quieres saludar a tus fans, a tus seguidores? Ah, listo, listo. Yo quiero regalarle esto a Alejandra. ¡Ay, gracias! ¡Un saludo! Para que ella mire que nosotros tenemos aquí mucho potencial, nariñense más que todo, y en este caso podemos decir que los artistas, musicales, como pintores también, y nosotros como capicultores. ¡Qué lindo! ¡Sí, qué bueno! ¡Bravo! ¡Badísimo! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Con un abrazo! ¡Pasado para mí! Bueno, entonces, a todos los amigos de Viva la Música, un saludo, muchas gracias por acompañarnos, recuerden compartir, mejor dicho, hagamos que esto se institucionalice, como se dice por ahí, compartan, denle like, inviten, ¿qué más les decimos? ¡Sí, no! ¡Por Dios! ¡Denle like a la página y estén pendientes de todas estas transmisiones en vivo porque están muy buenas, me parece excelente, ya estaremos contándoles nosotros como grupo también, la TAMIA, las nuevas presentaciones que tendremos, vamos a estar aquí en Pasto boleteándonos bastante en los bares de Pasto, entonces ya los estaremos invitando y muchísimas gracias a ustedes por la invitación otra vez, saludos a toda la gente que está conectada y continúen, continúen apoyando porque este es un proyecto muy bonito y muy importante para nosotros, para los artistas. ¡Qué lindo! ¡Bravo! ¿Y con qué? ¿Con qué? ¿Con un temita nos despedimos? ¿Nos podemos despedir con un temita? Sí, claro. Listo, entonces, nos despedimos con un temita de la TAMIA, muchas gracias, yo te quiero dar un abrazo. ¡Hola! Gracias por venir, ¿vale? Así. De verdad, esta es tu casa, esta es tu casa Andrés, que pena que me les interrumpí el conteo ahí, David, invitadísimo siempre, esta es su casa, a todos los cibernautas, qué rico haber podido compartir esta tarde con ustedes, nos sentimos felices, felices de poder a través de un celular, un medio tan sencillo, poderles compartir un espacio bacano donde podamos conocer gente, chévere, gente talentosa, gente con mil cosas por ofrecer y bueno, gracias al cafecito, muy delicioso. Hay también la oportunidad de que los emprendimientos, así como se dieron cuenta, puedan estar acá, por favor, ayuden. Hola, bueno, esto es una forma de decirles, los necesitamos. Entonces, bienvenidísimos todos y listo, entonces, antes de que me quiten la cámara, que ya me la quieren quitar, por favor, yo quiero, yo quiero. Bueno, por favor, compartan y bueno, que viva la música, eleva el poder de la escultura y nos vamos con la Capito. ¡Bravo! 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 ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bravo! El negro de tus ojos que no muera Y el canela de ti que se quede igual Se perdió el alcohol y su belleza Las flores del lube y su color No serían tan inmensa mi princesa Como aquella de que hoy en fin tu amor no importa Y tú, y tú, y tú Ya eres perfecto y tú Y tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Por los de Dios que el canela Quiere llegar a deshacer No importa tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú No importa tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Si perdiera el alcohol y su belleza Las flores del lube y su color ¡Gracias! ¡Gracias!